hola hola buenos días bueno seguimos rojo vamos a ver qué pasa tengo algunas noticias del bitcoin y este vídeo lo quiero hacer más para análisis técnico básico de por lo menos unas ocho o diez monedas y bueno mi consejo es que no es muy inteligente vender ahora si no vendiste es el martes no vendas ahora que el mercado puede seguir bajando así si puede seguir bajando pero qué pasa si vendes y todo sube tienes que comprar más caro y al final vas a terminar perdiendo dinero y nadie es adivino para saber hasta cuándo va a parar el mercado cuál es mi consejo si vas a invertir sólo invierte en monedas que de verdad tú piensas que tienen un buen potencial no especulativo también que no venden las monedas que las holdes que algo va a subir no las vendas y esté atento del mercado o sea conclusión holdea las monedas que ya tienes invierte con mucho cuidado teniendo más dinero para invertir si sigue bajando y bueno vamos a un análisis fundamental y unas pocas noticias que tengo para ustedes bueno las peores monedas tenemos amplifor que bueno de cuatro dólares llegó a 0.93 yo creo que sería buena inversión esperar que llegue unos 0.80 y algo que ya llegó se está recuperando pero bueno saben que la idea de amplifor que es que llega a un dólar si quieren comprar ahora no es mala idea pero la el profit sería muy corto esperamos que baje a unos 0.80 y ya la ganancia sería un 20 por ciento ya está más jugosa de las demás de verdad que no me interesan de verdad que les vaya bien lo único que me duele bueno es Zetacash que estoy perdiendo algo ahí pero bueno Zetacash la voy a holdear hasta que hasta que esté positivo no pasa nada también tenemos a las mejores strong yo personalmente bueno la vendí en 0.44 y bueno subí a 0.47 no soy adivina al menos fue una de las pocas donde hoy me dio alegría y de las demás de verdad que que no creo que sea buen negocio comprar por cadot a 6 dólares pienso que podría bajar un poco más vamos a esperar que pase con el mercado podría bajar a unos 5.90 si quieren comprarla siempre compren la moneda cuando esté en rojo aunque esté en 2.94 todavía podría bajar tal vez estas monedas que están en verde cuando todo el mercado suba bajen a rojo nadie sabe cómo hacía chelink se acuerdan hace una semana dos semanas que todo el mercado estaba en rojo y chelink en verde bueno podría pasar que todo el mercado se vaya a verde y por cada dos se vaya en rojo un poco siempre compra la moneda en rojo aquí el top 12 bueno tenemos a bitcoin ya en 10.700 ya piso los 10.500 subió a 10.750 y bueno podría bajar otra vez a 10.500 y si las cosas pasan veremos los 9.500 9.600 en ese por ahí ethereum ya bajo los 400 yo creo que bueno es buena opción comprar ethereum si quieren pero vamos a esperar un poco con tal de que ethereum no rompa los 365 dólares todo está bien vamos a esperar un poco ahí pero bueno no está mal no está mal para holdearla todo el mundo dice que va a terminar en 500 dólares a final de año ya les hablé de polkadot chelink que me ha me ha hecho llorar un poco ya que bueno de 20 dólares a 13 dólares está doloroso yo tengo chelink yo tengo chelink no los he vendido pero yo voy yo tengo una orden de compra en 10 dólares si no baja de 10 dólares no compro más el bitcoin cash saben que bueno no es la mejor moneda del mundo litecoin no es una de mis monedas favoritas aunque le respeto aquí tenemos una de las primeras noticias que es que bueno en cointelegraph en inglés dicen que bitcoin el precio bajo en la parte chartista y bueno pues ya bajo por debajo de los 10 mil dólares no creo no creo todavía vamos a esperar que llegue a que algo que consolide los 10 mil 500 y veremos si llegamos o no esperemos que no pero todo es posible si quieren mi recomendación en una orden de compra si quieren invertir mil dólares es una orden de compra de 250 dólares en 10 mil 500 otra orden de compra en 250 dólares en los 10 mil y otra orden de compra con 500 dólares en los 900 en los 9600 seguimos por aquí bueno esto es una noticia mala pero podría ser peor porque porque dice que el precio del bitcoin desde desde desencadenó una guerra minera flujo de salida diario de los pool alcanza 18 millones de dólares la pérdida del 5% en un día en el precio de bitcoin provocó grandes cambios en los mineros como lo muestran los datos en los pools que de repente enviaron grandes cantidades de bitcoin a los exchange ok porque fue una de las razones que el precio del bitcoin bajó tanto porque los mineros vendieron porque digo que la noticia podría ser peor porque si las ballenas la gente que tiene muchos bitcoin venden eso si es delicado porque esa gente lo que hace es recomprar compra y vende compra y vende pero si esa gente mantiene los bitcoin y ahora lo voy a pasar unos mensajes que recibí en telegram que al revés a gente metiendo dinero en los exchanges para comprar bitcoin esta gente estos mineros que venden los bitcoin no venden los bitcoin para recomprar muchos de ellos tienen que pagar electricidad pagar la maquinaria pagar empleados y por supuesto agarrar su ganancia pero esta gente los bitcoin que vendieron ya se vendieron ya están en el mercado ya no pueden vender más ya ya si tenían 100 bitcoin vendieron 90 bitcoin por ejemplo ya no tienen esos 100 bitcoin nada más tienen 10 entonces es bueno porque ya no está la segunda oportunidad de que el bitcoin siga cayendo porque ya no pueden vender más y es bueno que porque las ballenas no les interesa vender cuando el precio está abajo las ballenas siempre van a vender cuando el precio está alto cuando la gente está loca por el bitcoin que va a llegar a 100.000 y siempre compran cuando el precio está en rojo la mala noticia del bitcoin también fue que bueno el dólar se recuperó y cuando el dólar se recupera el oro la plata el platino el bitcoin todo eso baja de precio porque la gente invierte más en las acciones tienen más el dinero en fiat etcétera así me levanté yo esta mañana en el exchange de kraken aquí en europa yo no sé si quería llorar si quería saltar de del puente pero bueno así empezamos aquí bueno es una noticia de que los mineros del bitcoin han vendido todos los bitcoins que tenía saben que bueno la parte de arriba son los mineros la parte de abajo es el precio del bitcoin y bueno esto es todo por hoy les quiero dar por supuesto aquí lo que les prometí del telegram lo tengo por aquí aquí un alemán ronny que bueno él estudió en oxford blockchain y ahora tiene bastante dinero es millonario yo creo que puso por aquí bueno si miren que 10.000 bitcoins se transfirieron a una billetera de huobi para comprar bitcoin 16 mil dólares no 10 millones de dólares a huobi y 16 millones de dólares en vainas también otros 10 millones de dólares se transfirieron a huobi o sea que al final van 10 20 36 millones de dólares en en exchanges para comprar bitcoin y vamos a un análisis técnico ahora bueno comenzamos con bitcoin saben que yo tenía este triángulo por aquí sabían que lo rompieron lo rompimos por aquí tenemos dos líneas aquí una de de alcistas llegamos a los 11 mil 921 lo pasamos llegamos hasta los 12.000 se desploma el mercado baja la primera franja que tengo aquí estas tres cuatro velas aquí sigue bajando el mercado pasa esto baja el mercado llega hasta aquí llega hasta los 10.500 punto psicológico doble cero habían demasiadas órdenes de compra y bueno todo se activó y volvió a subir el mercado a 10.700 y pico sigue bajando el mercado a 10.685 estamos ahora del punto más alto al punto más bajo lo bajamos abajo del triángulo básicamente nos lleva a los 9.700 porque tengo esto marcado bueno básicamente estos son el precio de los futuros de la cma que se espera rellenar así que bueno podríamos llegar ahí de verdad fácilmente yo sí creo que podremos llegar ahí pero bueno esperemos que no también hay que saber que hay muchas muchas bitcoin congelados y que el mercado podría ser algo tal vez como esto baje aquí ya que inmediatamente suba quedó como una sombra nos vamos a decir yo bueno sabían que sirio me rompió esta línea de aquí subimos como unos locos aquí bajamos volvimos a esto no fue soporte nada resistencia no fue ninguna resistencia porque nos fuimos directo por acá casi tocamos esta otra línea que tengo aquí en 387 pero bueno yo por esto digo que no podríamos caer de los 365 esto es una fase muy importante yo espero que baje un poquito de los 400 inmediatamente los 380 370 vuelvo a subir por acá todo una de mis monedas favoritos si la vemos aquí básicamente podemos ver que yo tengo unas escaleras hechas aquí estas son las escaleras de escaleras alcistas podemos ver que ni siquiera ha tocado la segunda escalera aquí la tocó arriba pero no la ha tocado abajo creo que un buen punto de compra son los 5.3 dólares esto es un proyecto que cuando venga de verdad el mercado alcista loco esto se puede proyectar a mucho 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 más 100 dólares 50 dólares veremos hasta dónde llega polkadot mira aquí tenemos que Polkadot llegó a los 50 dólares cuando entró al mercado así que bueno hay que ver hasta dónde llega Polkadot pero bueno esperense un poco más a comprar en los 5.5 en los 5.3 así lo pongan de una en staking y se olvidan de ellos tezos tezos que bueno tezos ha bajado más de lo más de lo que la gente pensaba aquí tengo esto de aquí esto es un triángulo lo pongo más corto aquí básicamente es esto estamos rompiendo el triángulo aquí esto es muy mala señal pero bueno está la posibilidad de que vuelva a meterse como así queda como una U se vuelva a meter aquí y aquí como por aquí el si como tal vez como en enero en enero en diciembre podremos llegar tal vez a los 7 dólares 8 dólares es cuestión de paciencia esperemos dos tres meses a ver qué pasa con tezos no vale la pena venderlo ahora esto aunque no es así 100% seguro hay la posibilidad de que llegue ese precio así que seguimos viéndolo Sushi mira Sushi creo que ha sido una locura lo que hace es bajar y bajar y bajar hay mucha gente que ha hablado mal del proyecto pero bueno si Uniswap tuvo tanta fama porque no Sushi yo creo que yo creo que es simplemente si compraste Gold Diario esperar que eso suba o a ver si el proyecto fracasa simplemente es intentarlo el que no arriesga no gana también tenemos por aquí una que se llama Compound Compound ya bajó bueno ya está subiendo bajó hasta los 191 ya está subiendo los 207 yo creo que no es no es tiempo de comprar por el simple hecho de que estamos todavía muy arriba yo creo que una buen buen punto de compra es en los 164 si ponemos los FIBO por aquí desde el menor hasta el mayor ya llegamos al Golden Poke aquí de los 0.6 estamos aquí justamente aquí en los 203 pero bueno si te quieres arriesgar compro en 202 o 203 pero yo me esperaría hasta los 164 todo depende de lo que quieras hacer si es a corto o largo plazo porque el Figo Nacho el Figo Nacho lo puse justamente en los 163 dólares ahora si yo hago algo más escala el Figo Nacho sería mucho más abajo otra moneda súper favorita podría ser KSM 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 está en la luna llegó a 60 dólares ya está bajando normal que baje porque se alistó en Binance ya la gente lo vendió y bueno está en 46 dólares pero si se dan cuenta la moneda estaba en 38 y estaba en 34 y estaba en 26 y estaba en 18 así que bueno con que esté en 46 todavía es muy buen precio seguimos las gráficas diarias podemos ver que un buen punto de entrada sería los 35 dólares esta moneda son nada más 10 millones de monedas así que puede subir el doble puede llegar a 100 dólares y también está ligado con Polkadot y bueno para terminar quisiera poner Amplify para que entiendan el sistema de Amplify esto de aquí se veía venir estos 70% que ha bajado porque Amplify está diseñado para hacer como un tether elástico o sea la finalidad de Amplify es que siempre llegue a un dólar aquí siempre tiene que llegar a un dólar entonces cuál es la forma de hacer el trading con Amplify bueno simplemente ya que tenemos esto este soporte de aquí podemos decir que hacemos una escalera aquí y que haga esto de aquí bueno un punto de entrada bueno para Amplify es venderlo en los es comprarlo en los 80 comprarlo en los 80 venderlo en los 1.34 y arriesgarse en los 1.8 eso es lo que voy a hacer yo yo lo voy a comprar en 80 céntimos aquí y esperar que llegue a 1.34 para vender la inversión que hice y la ganancia la dejo a ver si llega a 1.8 estamos en contacto y espero que les haya gustado este vídeo adiós vamos a ver vamos a ver